Bueno, en preparación para las actividades que vamos a hacer en Venezuela, ante el primer aniversario del golpe de estado en Honduras, usted ha mencionado una serie de cosas interesantes acerca de la militarización en Honduras y cómo ha afectado desde el golpe, cómo ha cambiado la situación de la militarización. Quisiéramos que comente sobre eso y también sobre la idea de que el aniversario del golpe no fue solamente eso, sino también el aniversario del nacimiento de la resistencia. Sí, en Honduras, en la base de militares, el militarismo ha venido por décadas. En los momentos que más se ha apreciado, más violentamente y con violaciones de derechos humanos, ha sido en el marco de la Guerra Fría, en los años 80, cuando se instala una gran base norteamericana llamada Palmerola en el Valle de Comayagua. Esta base sirvió de plataforma para atacar otros países del área centroamericana que estaban en proceso revolucionario. Eso fue en los años 80. Luego, desde ahí, se ha mantenido un control sobre los movimientos sociales que han ocurrido en la región y que trasciende más allá de la región centroamericana, de Latinoamérica. La base de Palmerola actualmente sirvió en el golpe de Estado para dar precisamente el golpe de Estado al presidente Manuel Zelaya, que incluso pasó por esa base cuando lo sacan del país. Luego, también, después del golpe, se inauguró otra base, una base naval militar en la costa del norte, en la laguna de Caratasca. Es una base con lo que nos han vendido ahora del narcotráfico, que todo tiene que ver con el narcotráfico. Pero sabemos que es una base para controlar también, desde ahí, incluso lo que es Nicaragua, que siempre de Honduras ha servido como un instrumento para tener control sobre la región. Nosotros nos consideramos como un país ocupado, realmente. Estados Unidos siempre nos ha utilizado. En los 80 incluso tuvo un prominente político, que es muy reconocido, como el John Dimitri Negro Ponte. Y pues ahora igual estamos en una situación donde nos controlan, ¿verdad? Hace una semana, o sea, la semana anterior, llegaron 25 camiones militares, que es una deuda que tenemos que asumir los hondureños, camiones militares que no necesitamos. Honduras es un país pobre, es un país que necesita muchas cosas de inversión, inversión social, pero nos llegaron 25 camiones militares que son para reprimir. El ejército, pues en Honduras, ha reprimido mucho al sector social, al pueblo en general. Con el golpe de Estado se dieron muchas movilizaciones y algo hermoso surgió también de este golpe, que fue la integración de una resistencia. El pueblo de Honduras resiste y se formó lo que es el Frente Nacional de Resistencia Popular, que precisamente el lunes vamos a celebrar el nacimiento de la resistencia, no un año de golpe de Estado, sino el nacimiento de la resistencia popular en Honduras. ¿Qué está haciendo esa resistencia ahora, luego de que se da el golpe, luego de que sale mano en Zelaya, luego de que se da esta suerte de elecciones? ¿Qué está haciendo la resistencia ahora? Bueno, la resistencia, como surgió, ¿verdad?, de toda esta violencia que se generó, ¿verdad?, con las protestas y que nos quitaron el presidente, ¿verdad?, así de una forma tan descarada. Es el golpe de Estado que ha marcado el principio de este nuevo siglo. Y, pues, la resistencia, uno, importante ha sido que aglutina diversos sectores, juventud, campesinos, obreros, pobladores en general, ¿verdad?, la resistencia es muy amplia y se encamina, claro, tiene propuestas, se encamina hacia una asamblea constituyente, porque hubo un proceso, bueno, no fue un proceso electoral, realmente un proceso electoral enmarca muchas cosas. Esto fue una elección que la hicieron para justificar y salir ahí un poco a la carrera de la situación en que se está presionando dentro del país. Y nombraron ahí un jefe de gobierno, como un administrador del gobierno, que es el señor Porfirio Lóo, y lo tienen ahí, pero la resistencia, la respuesta de la resistencia es, vamos tras una asamblea constituyente, porque es la primera vez que tiene esa participación popular de exigencia, porque no es que la tenemos, la estamos exigiendo. La resistencia está trabajando y enmarcando su lucha hacia esa asamblea constituyente y todas las personas, el pueblo hondureño se ha volcado con sus propios recursos, con su propio tiempo, a sacar unas declaraciones ciudadanas donde las personas solicitan esa asamblea constituyente. Eso está ahorita como una parte de la lucha de la resistencia, y claro que además de las diferentes protestas y demandas que tienen a nivel tanto nacional como internacional, se está exigiendo que realmente los gobiernos no deben reconocer ese gobierno administrativo que tiene ahorita Honduras, igual que los pueblos, los pueblos debemos exigir que no se reconozca, ningún gobierno tiene por qué reconocer a esta gente, son los mismos golpistas, la misma gente que dio el golpe de Estado, los mismos que en los 80 cometieron las violaciones de derechos humanos, son los mismos que están ahí, es la misma oligarquía, es el mismo sector que siempre ha estado apoderado del país y que se considera el dueño del país, ellos son los mismos que están ahorita, los que están gobernando, el jefe de las Fuerzas Armadas que dio el golpe de Estado, el señor Romeo Vázquez Velázquez, ahorita fue nombrado administrador, el director de las telecomunicaciones en Honduras, que es una forma, es un punto estratégico, porque desde ahí están controlando toda la información y la comunicación que existe dentro de todo el movimiento social hondureño. Entonces, consideramos, esa es otra de las luchas que está haciendo el Frente, de hacer un trabajo de incidencia, tanto a nivel nacional como internacional, para que los pueblos nos unamos y exijamos realmente para que esto no vuelva a ocurrir. Un golpe de Estado no puede ocurrir de nuevo en nuestra América, eso no puede ser. Ya eso lo habíamos dejado atrás y no es posible que porque un grupo, un grupúsculo de empoderados que creen que son dueños de un país, porque a ellos se les ocurra, va a cambiar la situación de nuestros pueblos. Gracias.